Una utopía poder pelear por esa primera plaza que te acerca tanto al poder subir a la segunda división pero bueno, ahora mismo no parece una misión imposible. Desde luego, lo parecía hace mucho más difícil, ¿verdad? Hace apenas un par de meses o incluso menos tiempo. Vemos al colegiado gallego mirando su crono, todo preparado e indirecto, marca TV para que arranque el partido en la ciudad deportiva de Valdeba. Suena el himno de fondo, pisando y junto al balón, estamos viendo a Sarabia y moviendo ya el cuero, primer balón para el Real Madrid-Castilla. Desde la línea defensiva, la línea habitual con Carvajal, con Nacho, con Juanan y con Jorge Casado, ocupando el lateral izquierdo. Ahí recibe precisamente Jorge Casado, con un muy buen ambiente, Dani, ya lo venimos comentando en las últimas jornadas. Cada vez se está acercando más gente a la ciudad deportiva porque evidentemente saben que van a ver un buen rato de fútbol, un buen partido. Eso es, evidentemente yo creo que los resultados influyen de forma significativa para que la gente acude al terreno del juego y vengan a ver a este Real Madrid-Castilla. Todo suma, los jugadores están a un gran nivel, la mañana de fútbol es una mañana bonita, soleada, 12 de la mañana. Es decir que están todos los ingredientes para poder ver una buena mañana de fútbol. Veíamos por cierto la media edad, bueno, es lo que se le pide a un filial, que tenga gente muy joven, evidentemente. Sí, mientras el Cacereño es un equipo más hecho, con gente veterana, los dos mediocentros tienen 32 años, el central Carrizosa tiene 32 también, son gente ya experta. Y luego tiene también algunos jugadores jóvenes que tienen buena pinta, pero están en el banquillo. Es el caso sobre todo de Alex, es un chaval que es delantero y que bueno, con 18 años está demostrando que es un muy buen jugador. Ha intentado ahí acercarse a Alex Fernández en ese regate, pero hubo zancadilla muy clara, muy bueno el regate, como se giró rápidamente, pero cayó al suelo y el colegiado señaló la falta en este primer minuto de juego en directo en Marca TV. En estas materiales de fútbol que tanto nos gustan. También el Real Madrid Castilla frente al Cacereño hace algo de viento, y esto Dani siempre suele ser muy molesto, ¿verdad? Más que la lluvia. Sí, sí, eso es una de las cosas que a los jugadores menos nos gusta tener en el terreno de juego. El tema del viento es incomodísimo, sobre todo en los balones aéreos, hoy más que nunca hay que jugar por abajo para tener ese control de balón. Y sobre todo es incómodo por la situación, porque parece que nunca acabas de romper a sudar, no acabas de coger ese calor corporal que te mantenga metido en el partido. Pero bueno, es un contratiempo que los jugadores tienen que saber superar. Álex Fernández, moviendo de espaldas para Pablo Sarabia, con toda la palo, tiene tres hombres encima de él, acumulando muchos jugadores del Cacereño, como siempre por detrás de la pelota. Ahora trataba de salir, era Chapi buscando el envío largo, demasiado largo e imposible que llegue Mauri. Es el máximo goledor de este equipo con siete tantos, es lo que llevamos de temporada. Sí, Mauri es un jugador que tiene experiencia en segunda división B, un jugador que ha hecho goles, viene del Melilla, un futbolista interesante, que conoce bien la categoría y bueno, es muy a tener en cuenta. Intentaba Carvajal salir, ahí lo tienen, por ese lateral derecho se le marchó el cuero, por la línea lateral y será de nuevo balón para el Cacereño, que decimos viene de una buena racha en esas últimas tres jornadas, ahí está el detalle del viento, además bastante fuerte, como pueden apreciar a través del banderín del Liniere, y decimos un Cacereño con dos empates y una victoria, es decir, no conoce la derrota en las últimas tres semanas, ojo el balón a la frontal del área, el disparo, ¡fuera! El disparo duro de Segovia, se marchó a la izquierda la portería de Jesús, enganchó y con potencia, pero no con dirección, y se ha medio dejado ese balón que quedó muerto ahí a la frontal. Sí, era un buen golpeo, lo que pasa es que le pilla, ese balón para engancharlo es mejor pillarlo a bote pronto, y le pilla ya un poquito alto cuando está balón subiendo, y no acaba de ejecutar bien ese golpeo. ¡Oh, Jesús! Tiene mucha sangre fría, lo hemos visto muchas veces, le gusta, no sé si es decir complicarse la vida, o tiene mucha seguridad con la mano en los pies, pero es que no se pone nervioso para nada, ¿eh? Bueno, esto es un detalle de lo que ha cambiado el Castilla, en situaciones de mucho menos riesgo, antes el Castilla la pegaba siempre arriba, y hemos visto cómo ha ido hasta jugarle el portero. ¡Ojo! Bueno, el recorte de Morata está en el lateral del área, el disparo, el taconazo, el balón que queda suelto, el disparo, vuelve a taponar de nuevo Mario Lazaga del Cazareño, doble oportunidad magnífica para el Real Madrid Castilla, sigue la acción de peligro, ha vuelto a despejar de nuevo Lazaga del equipo que dirige José Luis Montes. Bueno, Dani, vaya doble ocasión, y hemos visto que hay una especie de taconazo, en ese disparo de Morata, vamos a ver si luego vemos la acción repetida, ahí vemos la falta de Juanan, que señaló el colegiado gallego. Sí, aparte, yo creo que más que un tiro es un centro de Morata fuerte, que creo que es Saravia el que la deja pasar, yo creo que la deja pasar Saravia, la deja pasar para intentar engañar, y yo creo que estaba fuera de juego. Sí, sí, eso es lo que pedían los jugadores del Cazareño, por supuesto que interviene, está la trayectoria del remate, no la toca, pero es fuera de juego. Sí, y luego en el rechate, pues Alex Fernández que venía, y muy bien el defensor del Cazareño tirándose al suelo, porque creo que no está invalidada la jugada, me da la sensación de que no había levantado el banderín el juez asistente. Y un detalle también, el del Cazareño, que hemos visto en la jugada antes de Jesús Fernández, cómo presionan arriba, lo que intentan es que peguen balonazos los del equipo del filial de Real Madrid-Castilla y que no jueguen con esa tranquilidad, sobre todo que no lleguen balones fáciles ni claros para el estrenante y para Fran Rico. Bueno, el plan de José Luis Montes, desde que se hizo cargo del equipo, a principios de noviembre, siempre es claro, presiona arriba, no te dejan jugar y luego aprovechar la estrategia, que lo hemos visto también en el saque de banda, ellos van a buscar arriba, no tienen mucha calidad, pero sí tienen precisión en la estrategia, mira cómo presionan. Sí, sí. Vuelven a recuperar muy arriba, aunque han recuperado el centro del campo del Real Madrid-Castilla, buscando la velocidad, que bien juega Morata de espaldas, la apertura hacia la parte izquierda, ahí buscando la llegada de Juan Carlos, bien, y muy bueno el movimiento hacia el centro del campo, para Pablo Sarabia, ahí está Pablo, intentaba marcharse en velocidad, y estamos viendo que acumulan muchos, muchos jugadores del Cazareño, con esa línea de cuatro en defensa, con Lolo ahí por delante de Dani. Sí, sí, porque además es una línea defensiva que yo creo que lo que ellos no quieren es que se le metan en ese juego por dentro, sobre todo Sarabia, que es un futbolista de calidad, que no pueda recibir, que no pueda recibir Morata, y entre Lolo, Rocha y Segovia, hacen esa especie medio de tribote ahí, que hacen que, bueno, pues que el juego por el centro sea muy dificultoso y que no pueda jugar el Real Madrid-Castilla con facilidad. Aparece Carvajal con peligro, esa banda derecha intentaba la combinación con Juan Carlos, trata de salir el Cazareño también con la pelota controlada, buen robo de Sarabia, aguantando de espaldas Juanfran, tiene que dejar para el centro el cambio de orientación del capitán de Fran Rico, magnífico, la pone a la parte izquierda, cuidado, acción de peligro, llega al centro, al primer palo, no llegó a enganchar, yo creo que Álvaro Morata, y lo tienen el Cazadores del Real Madrid-Castilla, que bien se adelantó al central, pero no llegó a conectar. Muy bien Juan Carlos, porque ese balón es muy peligroso, en cuanto la toca y Morata, pues el portero está vendido. Sí, y alguna vez se ha comentado que eso es su cuidado, que hay que encargarlo. El partido con mucho ritmo en este arranque de partido. Mucha intensidad, y en la jugada anterior, esos balones que van ahí al primer palo, muchas veces ya no es solamente que la toque el delantero, incluso el mismo defensor, en su afán de querer sacar y despejar ese balón, a veces tocada con la puntita o un mal despeje, son balones que el portero está prácticamente vendido. Será un balón de Juan Carlos con muchísima calidad y con muchísima intención. Muy animosa la afición del cacereño, han venido cerca de 100 aficionados desde Cáceres, y están mostrándose muy ruidosos en este inicio de partido. Y me está gustando la presión, no dejan sacar, cómo se pone Mauri, cómo se ponen Chapi y Luismi en esa zona intermedia, para que no puedan recibir los centrales. Y además un detalle, el viento lo tiene a favor. ¡Ojo en el hispano! Lo volvió a intentar de nuevo Mauri, volvió a enganchar con la pierna derecha, otra vez muy alto, y ahí tienen a la acción del cacereño que se hace notar en este estadio, Alfredo y Estefan, la ciudad deportiva de Valdebebas. ¿Os sorprende el cacereño con esa presión tan arriba? Sí, yo creo que han pedido el cambio de campo, están atacando ahora con el viento a favor, al Madrid le cuesta, vemos ahí como el saque de Jesús, el viento lo deja, no es capaz de pasarla en medio campo, el cacereño lo que hace es presionar muy arriba, no dejar jugar al Madrid, y luego lo hemos visto, en cada saque de banda buscan siempre a Mauri, que era una segunda jugada y un remate de alguien que llega a un centrocampista desde segunda línea. Además es una situación inteligente, porque aprovechamos los recursos que tenemos nosotros para que el Madrid-Gastilla tenga la dificultad de poder sacar ese balón. Tienen que golpear en largo, que es lo que queremos, pero por mucho que golpeen en largo, el balón no pasa del centro del campo, con lo cual es una situación que nosotros tenemos más o menos controlada. Recuperó de nuevo Carvajal, lateral hecha de Real Madrid-Gastilla, intentaba salir ahí Juanfran, prácticamente en el slalom, parecía que estaba esquiando, ahí pide en forma de juego, efectivamente levantó la bandera del asistente, para señalar la posición adelantada de Luismi. Ahí vamos a ver la acción repetida. Sí, claro. Sí, incluso dos, no parecía, cuidado, aquí viene Morata, el recorte de Morata buscando espacio para el disparo, se ha quedado sin hueco, ahí piden unas manos incluso de Mario, aunque estaba fuera del área. Y vamos a ver qué señala el colegiado, bueno, vuelve a levantar de nuevo el pandering, ahí pasa Morata. De todas formas, hoy más que nunca, nada, en el pecho, más que nunca el juego va a estar, o debe ser, por las bandas. En la zona del centro va a ser muy complicado entrar, porque además vemos que los jugadores del carcereño son agresivos, y bueno, pues lógico, en esa zona se tienen que emplear con esa intensidad, y por banda donde va a estar el peligro, ¿no? Es Juan Carlos y Juanfran, son jugadores que tienen que aparecer mucho, tienen que intentar desbordar, porque además Morata está en estado de gracia y es un futbolista que en esa zona se mueve muy bien. Buf, vaya cañito esa labia, ¿eh? Qué rápido y listo estuvo José Balón centrado, Morata de cabeza, directamente para René, el Zamora de la categoría, en ese testarazo de Álvaro Morata, muy suave, ¿no? Sí, pero hay que tener en cuenta el viento, o sea, que tienes el viento en contra, es muy difícil, tú impactas ahí el balón con una fuerza normal y la pelota se te queda por el viento, o sea, que eso es un factor a tener en cuenta, que seguro que ya Morata se ha dado cuenta. Pues diez minutos de partido con mucha intensidad, los dos equipos con mucha fuerza y además pisando a Aria, ¿eh? Uno y otro, bueno, y ahí vemos a Emilia Mutrabeño, vemos a Caranca. Y a Giraldes, sí, a Giraldes, efectivamente. Ahí el Giraldes, el viento le da igual, ¿eh? No se despeña, ¿no? No tiene ningún problema. Ahoja se balora el punto de penalti, peligro favorable al cacereño, aguantando a Mauri, saca el centro, el despeje de la zaga del Castilla y será de nuevo banda para el equipo de José Luis Montes, que por cierto, un amigo mechiva que empezó de jugador en el Castilla, precisamente. Sí, fue portero en el Castilla, luego jugó en el Getafe y en el Alcalá y bueno, yo me recuerdo de él tenerlo en los cromos cuando era portero del Valladolid, del Depor, del Hércules, era un portero conocido en primera división. Luego ya empezó su carrera como entrenador, lleva muchos años en segunda B, 12 o 13 años en segunda división B. Ese balón suelto va a atraparlo sin ningún problema, Jesús. Yo le he visto muchas mañanas en la Margarita, a Montes. Es que eres un clásico, Emilio. Yo de la Margarita, sí. El balón de nuevo para el Cacereño, la presión de Juan Carlos, intentaba salir Oscar, al final forzó el saque de banda, camino del minuto 12 en directo, marca TV, estas materiales de fútbol. Menudo genio. Que tanto nos gustan. Perfil de Atavid Vidal un poco ahí, ¿no? La imagen. Sí, aprieta mucho a sus jugadores, lo se exprime mucho. Si yo no me equivoco, si yo soy muy malo para esto, ya aviso. Tiene el Cacereño el viento a favor ahora, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Sí, sí, sí. Lo estamos viendo desde... Por eso decía que creo que el cambio de campo lo han elegido ellos buscándose... Sí, hojas de balón suelto. Ha llegado a encontrar ningún rematador, aparte Carvajal. Cuidado que tiene mucha velocidad y siempre lo decimos, mucho criterio a la hora de subir el ataque. Ahora cortó atentísimo el lateral, Dani Gómez, y vuelve a recuperar de nuevo el Cacereño. Moviendo en línea defensiva la presión y la presencia de Pablo Sarabia. Y luego también otro... Cuidado, cuidado. Sí, peligro suelto. Mauri intentaba colocar de primera a la frontal. Era muy buena la idea, ¿eh? Muy bien. Meter ese balón a la frontal del área, pero... Tengo presión a nos... Sí, sí, sí. Van con todo, ¿eh? Mucho, mucho ritmo. Muy bonito el partido. Y luego hay otra cosa que te iba a comentar, que el tema del viento, al margen de que en esos balones largos pues dificulta que el balón llegue lo más rápido posible, también hace que el Dramática se desacostumbre a jugar siempre con un campito rapidito, mojadito. Lo hemos visto antes del partido que lo estaban mojando y el viento lo que hace es que te lo seca, ¿no? Con lo cual, a medida que pase el tiempo, yo creo que eso es una dificultad añadida para el juego del Real Madrid-Castilla porque se pone mucho más lento el torneo de juego. Obvio, Alex Fernández lo hace hacia la parte izquierda para Juan Carlos. Tiene que dejar de nuevo para el capitán, para Fran Rico. Ahora con problemas, Fran Rico recupera el cacereño. Era Chappi. El nuevo Chappi controlando el cuervo. Está muy solo. Tiene que esperar la llegada de más compañeros. Caso de Mauri. Pero al final le acabaron robando la cartera a Alex Fernández. Y el colegiado que señala falta. El Inier tampoco tiene problemas, ¿eh? Con el viento. Eso ya son dos, Dani. Bueno, conmigo tres, venga. Para ahí me pongo ahí. No, bueno. ¿Por qué llevas el pelo muy corto? Bueno. Ahora se llama así, ¿no? Ahora se llama así, sí. Ataque al cacereño. Es Mauri. Mauri para la subida de Dani Gómez. Oh, se ha roto. Sí. Fíjate la sensación que tenía cuando se ha frenado. ¿Algo muscular o...? Sí, sí. Eso es tirón atrás, tirón atrás, tirón atrás. Sí, ahí está el resto, ¿eh? Clarísimo. Mano izquierda a la parte posterior del muslo izquierdo. Clarísimo. La subida de Dani Gómez. Ahí, ahí, ahí. Ahí ya él se da cuenta. Y se frena en seco. Pues es una baja fundamental, ¿eh? Para el cacereño. Un futbolista muy importante. 22 años que llegó este año procedente del...